Hola a todos, en el vídeo de hoy acompáñenme a visitar una papelería china ubicada en una calle muy popular en Beijing llamada Nanluo Guxiang. La papelería se llama Xiaoxijia y como está en un lugar muy turístico tiene muchos souvenirs y recuerditos de China y Beijing. Esta es la sección de washi tapes o cintas adhesivas y esta la sección de postales y tarjetas. Tenían muchas postales de pandas muy tiernos y en lugares icónicos de China. También habían muchas postales de idols chinos famosos. Esta es la sección de libretas y cuadernos. Algunas con estilo muy tradicional de la ciudad prohibida. Estos eran imanes para el refrigerador. A partir de aquí el vídeo cambia ya que nos llamaron la atención por estar grabando en la tienda y tuvimos que seguir haciéndolo a escondidas. Otra sección de stickers en la tienda y más washi tapes. ¡Veamos algunos juntos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí, más libretas con diseño chino. Aquí, una de las trabajadoras se acercó a mí a explicarme de los packs de Washi Tapes. Pensé que nos había visto grabando, pero fue falsa alarma. Estos me encantaron, eran marcadores de libro del horóscopo chino con cada uno de los animales. Estos eran marcalibros de madera con detalles con flores. Y de un estilo muy similar, estas libretas con flores muy lindas. Las páginas interiores tenían diseño y relieve. Muchas gracias por acompañarme en este video. Si te gustó, por favor dale un me gusta. Y si quieres ver más de mis videos, puedes suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Música Música ¡Gracias!